Eso sí que no me lo esperaba Fascinante Absolutamente fascinante Ese Sol, Leonardo ¿Para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo como de contarte Por qué la Tierra gira en torno al Sol ¿Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra? Está hecho de materiales que no tienen que existir Aún así Es evidente que este artefacto es muy antiguo El Códice se refiere a él como Fragmento del Edén Y el español Lo llamó el fruto ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? Me estás sugiriendo que esta cosa ¡Wow, wow, wow! Si cayera en las manos equivocadas Podría enloquecer a las mentes más débiles Es evidente que el español hará cualquier cosa Por recuperarlo Edzio Debes protegerlo con todas las habilidades Que te hemos enseñado Bueno, tú en particular no me has enseñado nada Está defendida por cañones y murallas Y la controla nuestra aliada ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza Algo me dice Que voy a disfrutar de esta misión Muchas gracias por todo Viejo amigo Leonardo Edzio me ha dicho que sueles ir a Milán Tengo una gran villa en Toscana Pásate por allí a visitarme Pues claro Pues claro Leonardo La villa Auditore Y por cierto Vamos a tener que ir a Forli Pues pensaba yo que Forli iba a ser A ver, ojo Mientras se ve la capa veneciana Tú no te quedas no aumentará en Venecia Ni en la Romaña Vale Perfecto Perfecto Podemos hacer ya lo que nos dé la gana Vale, Romaña 1488 Decía En Forli Pensaba yo que era una ciudad Completamente secundaria Y no Parece que la historia De repente Vamos a ir allí Vale Memorias especiales Estos marcadores identifican Memorias especiales Y con memorias especiales ¿Qué quieres decir exactamente? Memorias especiales Memoria reparada No sé a qué hace referencia exactamente Por si te doy una página de códice por aquí Y por aquí hay otra la ya sin Sin descubrir Porque es que al final esto era secundario Ah vale Y aquí está la Memoria especial Pues no tengo ni idea de qué puede ser eso No No sé No sé qué puede ser eso De momento De momento Paso O lo hago Vamos a echar un ojo Venga Vamos a echar un ojo Ya que es la primera Vamos a echar un ojo A ver qué es exactamente esto No sé cómo se llega Ni dónde está 5.33 Mira en el cofre de la villa El cofre de la villa está a rebosar Está muy lejos El Todo esto Aquí viene la atalaya por cierto Vamos a subir a la atalaya Y la misión está Pues no sé dónde está Sonaba ahí como si hubiese un cofre o algo Está arriba no la misión esta Vamos a pensar que sí No sé por qué Me suena haber subido esta atalaya Me suena haber subido esto Bueno no sé Ahora no tengo que subir Vale mira ahí tenemos la misión La misión está aquí arriba Pero antes la atalaya Ya que he subido La vamos a sincronizar evidentemente Ahí está Sincronizamos esta zona de aquí De la Romaña Y ahora Vamos a ver qué es esto de las memorias especiales Vamos a echarle un ojito 53 atalaya Me quedan 20 todavía Madre mía 20 atalaya Hostias Quieto, 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 quieto Vale Hay un trofeo Que si no lo consigo ahora No lo voy a conseguir Tengo que tirar a un guardia Tengo que tirar a un guardia con esto Para fijar y golpear a tus enemigos Vale, pues sí Necesito fijar a mis enemigos Necesito fijar a algún enemigo Vale, lo he tirado Lo he tirado Lo he pasado por el lado ¿Le he dado o no le he dado? ¡Ey! ¡Tirado! ¿Sigue ahí? ¿Cómo que sigue ahí? ¿Cómo que sigue ahí este tío? No sé si esto lo puedo repetir siempre Así que mejor hacerlo ahora Ahora lo he tirado Ahora sí lo he tirado Ahí está Batiendo las alas Ese trofeo Que solo se puede conseguir aquí Vale ¿Y con la máquina voladora que tengo que hacer? ¿Sí se puede saber? Para salir de la máquina voladora Me voy al círculo Ah, ya está Ah, pues ya está Vale Es que si no Por lo que he estado mirando en la guía de trofeos Porque le he echado un ojo ya a la guía Si no hubiese conseguido esto ahora Como no lo conseguí en su momento En la misión donde se utiliza esto Tendría que haber Tendría que haber repetido hasta ese momento Porque no tengo claro si se pueden repetir las misiones La verdad Si se pueden repetir las misiones no hay problema Pero según he buscado la guía No decía nada de repetir misiones Así que entiendo que Si no lo llevo a hacer ahora con este evento especial No habría podido hacerlo De hecho de eso parece que está activo siempre Seguramente esto es una adición de la versión de Play 4 Seguramente Es bastante probable Bueno Nicolás de Maquiavelo Pues lo era Lo era Acompaña a Caterina a Maquiavelo A Forly Vale Hablemos Caterina Hablemos Estoy impresionado Antes La gobernaba mi marido Como es natural Pero murió Lo siento Fui yo Quien le hizo matar Descubrimos que Girolamo Riario Trabajaba para los Templarios Y tenía un mapa Indicando donde estaban las páginas Del código Además Ese hijo de mala madre Nunca me cayó bien Como padre Era muy dejado Era muy pesado Y en la cama Me aburría ¿Dónde vienen toda esta gente corriendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué corre toda la gente? A ver Usted dejó las murallas Señora Están atacando la ciudad ¿Qué? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi Señora ¿Qué pasa? Supongo ¿Qué pasa? Sangre de ayuda ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté Para matar a mi esposo El español debe de estar detrás Los Orsi no ven más allá De sus narices O de su bolsa ¿Pero cómo averiguado A dónde llevábamos el fruto Antes que nosotros? Porque no vienen A por el fruto Edzio Buscan el mapa Olvídate del mapa Nicolás Mis hijos están dentro ¡Oh, porco demonio! Pues vamos Para adentro Venga Ahora sí voy a ir rápido Ahora sí voy a ir rápido ¿Hola? Ah, espérate Que no llevo Me ponte la espada No, estaría bien Ponerse la espada Digo yo De hecho No estaría nada mal Ahí tengo tal Venga ¿Y tú qué? Y tú también vas a durar poco Y tú también vas a durar poco ¿Y quién más va a durar poco? Hola, buenas tardes Oye El resto de guardias Podéis atacar también, eh Ah, espérate, espérate Que estos son ya aliados Me he cargado uno Que era aliado No estoy seguro No estoy seguro De haberme cargado un aliado Ya están dentro Bastardos, traicioneros ¿Hay otra forma De entrar a este lugar? Espera Tal vez sí Un túnel que sale del canal Y pasa bajo el muro oeste Vene Vuelvo enseguida Vale Pues yo me voy a poner por ahí Parece Ahí está Caterina Flameando, eh Joder Bueno, eh Yo Yo mientras voy a seguir Tenemos que encontrar La entrada Por allí, ¿no? Ah, puedo usar la barca Puedo usar la barca Sí, puedo usar la barca Voy a usar la barca Claro El círculo para remar Sí Dale, dale, dale Esto está Esto está en conflicto, eh Vamos a parar aquí en medio del conflicto Hola, buenas tardes Busco una entrada secreta Voy a intentar matar a estos Porque si no Estoy viendo Estoy viendo lo que va a pasar Es que Lo que va a pasar Es que estos Van a matar a los guardias De De Forly ¿Veis? De hecho han muerto solos Los ha matado al aire Estaba viendo que iba a pasar esto Así que Mejor Mejor así Vale, supongo La entrada secreta Pues será por este caminito Que hay aquí, ¿no? Tan bonito Tan espectacular Sí Efectivamente Esta es la entrada secreta, ¿no? Abre las puertas Vale Abramos las puertas Por aquí no subes No Están aquí Están aquí en guerra, eh Guerra absoluta Vale Vamos a abrir las puertas Y este Y este ¿Qué está contando aquí ahora El tonto este? No me atacan, ¿eh? Van a ir a lo suyo Yo estoy a lo mío Esto sí que atacan Bueno, si yo por lo menos Me fijan Otra cosa es que ataquen ¿Y cómo abro? Vale Parece ser Que tengo que abrir Desde arriba Desde la muralla, ¿no? Y para llegar a la muralla Exactamente Por aquí Por aquí enfrente No voy a ponerme A enfrentarme a los guardias Porque ya estoy viendo La cantidad de guardias que son Y no me lo voy a creer A todos, la verdad Lo voy pasando Así que Venimos por aquí tranquilamente Hombre Aquí sí A este de aquí Pues se me lo tendré que cargar A este sí me lo voy a cargar Y Me están mirando Me están mirando Me están siguiendo ¿Qué pasa? ¿Qué vais a venir todos aquí A tocarme los huevos, tío? ¿Vais a venir todos los guardias Aquí a tocarme los huevos? Sí Van a venir todos los guardias A tocarme los huevos Y hasta que no los mate Me van a estar tirando flechas Piedras Y un montón de tonterías Vale Esa no se ha esperado, ¿eh? ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? ¿Pero qué hace? Pero, ché Eres gilipollas, tío Tienes una ventana al lado Tienes Para subir arriba Que no sé por qué no has subido Es gilipollas Eres gilipollas De verdad te lo digo Eres gilipollas No sé No sé qué ha interpretado el juego ahí No sé qué estaba interpretando el juego ahí Es que no Os juro que no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No sé si eso se puede bordear Igual es que eso no se puede bordear No sé No sé Pero a mí el salto que había interpretado Pues no tenía ningún sentido Ha saltado a la nada Igual que ahora Exactamente igual que ahora Mira, voy a seguir por el agua Quería seguir por el agua Pero se ha subido al par Al poste este Vale, otra vez para adentro Otra vez para adentro Muy bien, maravilloso ¿Eso es una pluma? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Parecía una pluma Bueno, no sé dónde están los guardias Que había antes tocando los huevos La verdad No sé dónde están No sé qué es de ellos No sé por qué estoy subiendo por aquí Y a ver Porque es que creo que antes No he subido por donde he tenido que subir No, si es que tengo que llegar al otro lado Tengo que llegar al otro lado No sé si eso se puede bordear La mierda esta así grande Y a este le he tirado una bomba de humo La verdad que Casi sin querer Mata a este ya, mata a este ya, tío Son pesadísimos Vale Venimos por aquí ¿Y ahora qué? Pues ahora esté muerto Vale, pero aparte de este muerto Estoy viendo unas escaleras ahí para subir Pero hay que llegar ahí al medio ¿Cómo se...? ¿Cómo llego ahí al medio? Hay una cuerda que cruza entre los dos Entre las dos mierdas estas, tío A ver Vale, no tengo acceso a las escaleras No pasa nada A ver ¿Puedo bordear esto? ¿O por dónde tengo que ir? Vale Aquí nada Subo aquí a la ventana De la ventana ¿De verdad no subes arriba? Es que sí sube arriba ¿Y por qué antes no ha subido arriba? Es que antes he saltado ¿Por qué no ha subido arriba? Tírate y mata a estos mavs Vale Y la puerta Abramos la puerta Por favor Es que antes no sé por qué no ha subido arriba Si antes hubiese subido arriba Pues no habría tenido que dar Tremenda vuelta que ha dado Para volver a llegar aquí Una calorosa bienvenida Se ha tirado solo Ni siquiera yo he saltado Guarda espaldas Ponte a salvo en Rock Carnavaldino La ciudadela de Caterina Mientras protege a Caterina de Maquiavelo Vale Pues a protegerlo Vale Hay que matar aquí absolutamente Todos los que hay ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? El de verde El de verde me estaba Metiendo con la espada El de verde es de los Es de los nuestros Que también te digo Podría haberle puesto Una apariencia diferente A los guardias Que solo cambian de color Hasta eso os lo cargáis ¿No? Vale ¿Avanzamos? Sí Avanzamos Vamos a ir Pues Al sitio este que ha dicho A Rock Carnavaldino O algo así Si no me lo estoy inventando Vale Tú Fuera Tú Fuera Y tú Fuera Queda este Muerto Vale Sigamos Ritmo Ritmo Esa gente ¿Qué pasa? ¿Qué quiere luchar? Nada Pues morís todos Morís todos Y me llevo la página del codice Debes pasar Invertido Para entrar aquí Hombre Hombre Una vez muera este Paso inadvertido Supuestamente ¿O no? Lo puede matar a alguien Mientras Mientras Me está Intentando golpear Puede atacarle a otro A ver A ver ¿Puedo entrar ahora? Sí Pues me voy a llevar A la página del codice Que hay aquí No sé cuántas me quedan No me quedan demasiadas No me quedan demasiadas Ya se la llevaremos Esta A Leonardo Sí Esperad Que esta gente Ha metido el turbo ¿Ahora qué? Ahora Me olvido de vosotros Si esta gente Está tirando Para aquí adelante Está tirando Muy delante De hecho Mejor ¿eh? Porque parece que con esto Están evitando enfrentamientos Hostios Hostios Pero que hay aquí liada Pero que hay aquí liada No, no No, no De nada de humo De nada de humo Al menos que me sirva Para quitarme A unos puntos rápido Porque esto estaba llenísimo A este lo podrías haber asesinado Este no se enteraba Vale Espada de nuevo humano Venga Vamos Tú Mueres Y tú Mueres Y tú también Y tú también Madre mía Que estamos liando aquí ¿eh? Estamos en racha Uf Madre mía Ni un rasguño No sé de qué es el trofeo ese Pero vale Sí Sí, sí, sí Ni un rasguño Joder, más 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 En serio, más Venga, muere Tú Venga, hasta luego Buenas tardes Y tú Venga Buenas tardes A ti también ¿Qué queda de ese que está ahí tirado? Y muerto Y muerto Venga, vamos para adentro La roca de la aldina, por cierto, que salía que había una tumba de asesino Que ya la hemos hecho Voy, voy, voy Vamos Madre mía Que están liando a esta gente aquí, ¿no? Defender el fuerte Defiende la ciudadela de sus invasores Anda Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Más guardias Pues más guardias que matar Oye, menos mal que voy ya con la armadura de Altair Y la espada de Altair Que esto es lo máximo del juego El cañón oculto Bueno, el cañón oculto no creo que sea el momento de utilizarlo Porque es algo que tarda mucho en Entre que apuntas y tal A mí no me parece nada Me parece un gran arma, la verdad ¿Este qué pasa? ¿Me va a cubrir todos los ataques? ¿Qué es este? Bueno, a esta gente hay que hacerle contraataques Porque me esquivo Venga Venga Pues contraataques a los tres Y los tres muertos Aquí el de allí ha muerto Hola, buenas Vale Buah, los contraataques son clave Son muy claves Ya están muertos todos Por arriba Para arriba Voy a matar al resto Vais a morir todos Vais a morir todos Ataca, ataca, ataca Tío, los giros estos de cámara Que están haciendo Son muy raros Tú Fuera Y tú Quedan 10 atacantes Vale Pues vamos a por los 10 Aquí hay unos cuantos Vale Tú, deja de esquivar Déjate de esquivar Anda Déjate de esquivar Vale ¿Cuántos queda? Ah, vale Ponía antes que quedaban 10 Pero No, no pone ahora nada Vale Vamos, vamos, vamos Muertos 5 No sé si tengo que matar 5 O es que solo quedan 5 Gran pregunta A la que no le encontraríamos respuesta De momento Vale Quedan 2 Eh Quedan 2 Vale Quedan 1 ahí abajo Y otro ahí arriba Sí, pues va a ser verdad Que quedan 2 Y no, que hay que matar 2 Eh Solo te echo Sigue vivo Aquí nadie está corriendo La verdad Eh Baja, baja, baja No tienes a dónde huir Estúpido Eh, chido ¿Qué estás haciendo, tío? Quienes bajar, joder Venga Para tu casa Queda 1 Queda 1 Y está ahí arriba Eh Voy a por él O lo matan Estaría bien que el juego Me echase una mano, ¿no? Y lo matase Y Y no, no tiene pinta ¿No? Bueno No tiene pinta Voy a ir subiendo yo Por si acaso Vale Sube Y voy a matarlo yo Porque si no Este tío parece que no va a morir A ver ¿Cuánto le queda de vida? Mira, a tope Está entero de vida Está entero de vida Lo que quiere decir Que esta gente no le hace nada Están ahí como que Como que están combatiendo Y que están luchando Pero es mentira Es mentira Una gran mentira Hola Catarina ¿Qué tal? Ahora estás incógnito Sí Gracias Estos son los Orsi ¿Echas en falta A alguno de tus hijos? Etzio Auditore Qué agradable sorpresa Vosotros debéis ser Los hermanos Orsi Ludovico Y Checo Para servirte ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! Claro, señora Te los devolveremos a cambio de algo Un mapa sin importancia Y cierta manzana Y cierta manzana Hermano Eso También un fruto ¿Prefieres que les rebane El cuello A tus niños? Más tardos ¿Creéis que podéis amenazarme? No os daré nada ¿Queréis a mis hijos? Pues quedaos con ellos Puedo hacer más Cuando quiera Ojo Cuando cambies de opinión Estarán en la aldea A las afueras de la ciudad Tienes una hora Caterina, no No puedo pedirte Que sacrifiques a tus hijos No voy a sacrificar a nadie Che Quiero que tú me los traigas Sí Tienes mi palabra El fruto debe quedarse En la ciudadela Guárdalo bien El padrino Rescata a los hijos De Caterina Y para eso Vamos a tener que matar A los hermanos Ahora sí Espero que al menos Me eche una mano a alguien ¿No? O voy a tener que ir yo solo Localiza a Bianca Riario Vale, intentaremos localizarla ¡Ah! Te voy con tiempo Eh, te voy con tiempo Ahora eres alguien conocido ¿Cómo que soy alguien conocido? Ah, porque son los guardias de Están los Los Bandidos estos Que se ha traído esta gente Oye Porque los guardias de aquí No deberían No deberían Atacarme Los guardias de aquí de Forlín No deberían atacarme ninguno No me toque los huevos ¿Qué pasa? ¿Que se han adueñado De la ciudadela de esta gente? Pues eso se me parece ¿Qué se me parece? Vale, teníamos 10 minutos Hemos gastado uno En salir de la ciudad Vale, ya no tengo que buscarlos En la aldea de aquí de afuera Vale, uno menos Anda, mira Está aquí la niña Hola No, no, no No quiero llevarme el cuerpo Quiero Quiero rescatarla Ah, vale Tengo que hablar Vale Está en el faro Game over